Hace unos 22 días, el brote de casos de dengue, que se registraba aquí en Pérez Celedón, fue controlado por las autoridades de salud. Una buena noticia en medio de la pandemia que se vive y donde los casos en el Valle del General de COVID-19 vienen aumentando. Pero sí tenemos una disminución en el número de casos. Digamos que ya el brote que teníamos se controló hace unas tres semanas atrás. No hemos visto un aumento de casos, sin embargo, es importante el trabajo que hemos estado haciendo como Ministerio de Salud para controlar los casos que están apareciendo y las actividades en las visitas de campo que hemos tenido. El director regional del Ministerio de Salud de nuestra zona fue claro que aunque el brote está controlado, no es el momento para bajar la guardia y la colaboración que se le pueda brindar a las personas que visitan las casas por parte del Ministerio es fundamental para seguir con datos positivos en cuanto al dengue. Es muy importante que la gente, cuando los compañeros del Ministerio lleguen a las casas, pues que les permitan el ingreso, ¿verdad?, manteniendo la distancia. Ellos simplemente entran, hacen su trabajo y se van para poder continuar con la destrucción de criaderos, explicándole a la gente dónde tienen criaderos y que tienen que proceder a eliminarlos. Todo eso nos va a permitir, si nos comprometemos nosotros, se compromete la población a que los casos se mantengan como ahorita y evitar volver a caer en brote como estuvimos hace unas semanas atrás. Otro elemento importante es que los funcionarios que llegan a las casas de los generaleños están bien identificados. Recordarle a las personas que los funcionarios del Ministerio de Salud van a estar pasando por las casas de ellos, que todos van bien identificados, que lo que ellos llegan es hacer una visita para la identificación de criaderos, para la destrucción de criaderos, que no van a tener mayor contacto con las personas, sino que simplemente van a entrar a las viviendas que les permitan el ingreso para poder seguir eliminando a los criaderos, ¿verdad?, haciendo los ciclos de fumigación que estamos haciendo. El brote de dengue en el Valle del General está controlado. ¡Gracias! ¡Gracias!